Piñalma y Valparaíso tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 16 grados. En Quilpue y Villalemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Para Quillote y La Calera tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 2 y una máxima de 15 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de menos 1 y una máxima de 19 grados. Cartagena y San Antonio tendrán un día despejado con viento, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 16 grados. La unidad de fomento 29.742 pesos con 29 centavos. La unidad tributaria 52.161 pesos. El dólar 746 pesos.